A seguir tocando música de mí por acá, de parte de unos servidores, así que nuevamente los invitamos a contar confianza del mundo, o sea, sus peticiones y las hacemos con todo eso, lo incomprecemos. O hay alguien por ahí que tenga inquietud de cantar, pues también no va a haber chance de que cante con nosotros. Vamos a estar por cinco horas más o menos tocando por aquí. Vamos a invitar a unidos, que les asustan amables en quedarse ahí con sus propios.